Habrá un tipo con tu elegancia, con esa voz admirada ¿Lo podés expresar en forma de metáfora para que te entendamos como estabas espíritu, emocionalmente? Sí Mi vida era como túnel, sí, sí Y bueno, igual, un túnel sin salida técnicamente es una prueba Sí, por eso, ni la metáfora no salía, ni la metáfora Tuve que contratar a un dibujante Ofrecí Todo Hay algo sin embargo, pero... ¡Oh! 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 ¡Aun! ¡Oh! ¡Oh!